Sumérgete en las páginas olvidadas de la historia con nosotros. Hoy, desvelaremos una verdad incómoda. Los actos inconfesables de mujeres blancas durante una era que la historia prefiere ocultar. Desde el siglo I hasta el XIX, la esclavitud en Estados Unidos tejió una narrativa sombría marcada por la opresión. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de curiosos de la historia. Suscríbete, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle revelador y si estás listo para explorar los secretos que vamos a compartir, comienza por darle al botón de me gusta. Bienvenidos a un viaje al pasado que nadie debería ignorar. 8. El crucial transporte. En la compleja red de la esclavitud en Estados Unidos, los hombres negros emergían como figuras clave en el transporte, una arteria vital de la economía. Con las riendas de carretas y el timón de barcos, su labor era esencial para el flujo de bienes. Las mujeres blancas, desde sus pedestales de poder, dependían de estos esclavos para recibir cosechas y suministros. La eficiencia en el transporte era el latido del hogar, y aunque indirectamente, estas mujeres dictaban la necesidad de esclavos para tales tareas. Esta interdependencia tejía una red compleja que perpetuaba la explotación y deshumanización del sistema. La demanda de mano de obra esclava masculina para el transporte reflejaba la influencia oculta, pero omnipresente de las mujeres blancas en la economía de la esclavitud, una influencia que rara vez se reconoce, pero que era fundamental para el mantenimiento de sus estilos de vida y el funcionamiento de sus hogares. 7. Los empleados domésticos. En la sombra de las casas señoriales, los hombres negros eran forzados a ser asistentes personales, realizando tareas domésticas y cuidando niños, roles que los colocaban en una cercanía engañosa con sus amos. A pesar de compartir el techo, no compartían la dignidad. Vulnerables a abusos y desprovistos de derechos, su existencia estaba marcada por la coacción. Las damas de la élite, en su cruel ocio, encontraban placer en la humillación de aquellos a quienes consideraban menos que humanos. Estos asistentes, a menudo invisibles en la narrativa histórica, llevaban a cabo las labores más íntimas y personales, manteniendo el funcionamiento diario de los hogares. Su proximidad física a sus amos no les otorgaba ningún privilegio. Sino que subrayaba la profunda desigualdad y la brutalidad de un sistema que los veía como propiedad en lugar de personas. 6. Mensajeros de la desigualdad. En el tejido social de la esclavitud, los hombres negros eran los mensajeros silenciosos cuya presencia era tan constante como ignorada. Eran ellos quienes, con discreción y sin reconocimiento, se desplazaban por mercados y tiendas recogiendo los bienes que sustentaban los hogares de sus amos. Su labor iba más allá de la simple adquisición de artículos. Eran los hilos conductores de comunicación, llevando mensajes y objetos valiosos, conectando a las personas en un mundo donde su propia conexión con la libertad era inexistente. Estos hombres, cuyas historias rara vez se cuentan, eran gestores anónimos, cuya eficiencia y diligencia eran fundamentales para la armonía y el buen funcionamiento de los hogares. En un mundo que les negaba la autonomía, su existencia diaria era un testimonio silencioso de la brutalidad, de un sistema que los consideraba propiedad y no personas. 5. Asistentes personales en la intimidad. Los hombres negros desempeñaban un papel íntimo y personal en la vida de las mujeres blancas, asistiéndolas en su vestimenta y arreglo personal. Esta tarea, que formaba parte de sus funciones como asistentes personales, incluía ayudar en el aseo personal, desde abrochar vestidos hasta peinar cabelos, asegurando que las damas estuvieran impecables para la sociedad. Pero esta cercanía física también los exponía a una vulnerabilidad extrema. En algunos casos, la proximidad podía derivar en explotación sexual, un aspecto oscuro y perturbador de la esclavitud. Estos hombres, a pesar de su papel en la presentación pública de las mujeres, seguían siendo víctimas de un sistema que los despojaba de su humanidad y los sometía a los caprichos y crueldades de sus amas. Su existencia diaria era un testimonio de la brutalidad de un sistema que los consideraba propiedad y no personas. Un sistema que los obligaba a servir y proteger a aquellos que los oprimían, mientras mantenían una fachada de decoro y civilidad. Espera. Si estás disfrutando de este recorrido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido intrigante. Seguimos. 4. La explotación en la sombra del hogar. En la fachada de la moralidad, las mujeres blancas de la época de la esclavitud eran vistas como las guardianas de los principios cristianos tradicionales dentro del hogar. Su valor social se medía por su habilidad para mantener el hogar, sus cualidades maternales y, sobre todo, su integridad moral. Sin embargo, detrás de esta imagen de devoción y virtud, algunas de estas mismas mujeres explotaban a los esclavos negros, abusando de ellos para obtener bienes o favores de otros. La explotación sexual era una realidad sombría y la forzada concepción entre esclavos se convertía en una transacción más, donde una mujer embarazada podía ser intercambiada por bienes de mayor valor. Esta práctica nefasta revela la hipocresía de un sistema que predicaba la moralidad mientras permitía la degradación humana. 3. Fanny Campbell y la conciencia de una época. Fanny Campbell, una actriz y escritora británica, es recordada no solo por su talento, sino también por su complicada relación con la esclavitud. Durante su matrimonio con Pierce Butler, pasó temporadas en su plantación en el sur de Estados Unidos, donde sus diarios se convirtieron en una ventana a la vida en las plantaciones. A través de sus palabras, Campbell documentó la participación de las mujeres blancas en la gestión y disciplina de los esclavos negros, incluyendo su propio papel en el sistema. Sus escritos detallan la asignación de tareas, la supervisión de la productividad y, en ocasiones, la administración de castigos. A pesar de su creciente incomodidad con los malos tratos que presenciaba, Campbell fue, durante un tiempo, parte del sistema opresivo. Sin embargo, su perspectiva evolucionó y, en 1863, publicó Journal of a Residence on a Georgian Plantation, una obra que exponía la cruel realidad de la vida en las plantaciones y que contribuyó a generar apoyo para el movimiento abolicionista. 2. La lucha por la supervivencia. En el cruel sistema de la esclavitud, los esclavos enfrentaban una lucha diaria por la supervivencia, marcada por la escasez de alimentos. Las raciones que recibían eran a menudo insuficientes y de baja calidad, no adecuadas para satisfacer las necesidades de un trabajo físicamente exigente. Esta dieta deficiente no solo provocaba debilidad y retraso en el desarrollo, sino que también aumentaba su vulnerabilidad a enfermedades. En algunos casos, la privación de alimentos se utilizaba como un método de control y castigo, lo que subrayaba aún más la crueldad del sistema esclavista. La falta de nutrición adecuada era un reflejo de la deshumanización sistemática y la indiferencia hacia el bienestar de los esclavos. 1. La educación en la opresión. Durante la era de la esclavitud, la educación de los niños blancos, incluidas las niñas, a menudo incluía lecciones sobre cómo ser propietarios de esclavos. Esta instrucción se llevaba a cabo en el hogar y reflejaba las normas sociales de la época. Se enseñaba a los niños que la esclavitud era una parte normal y esencial de la economía y la sociedad sureña. Las mujeres blancas jugaban un papel crucial en esta educación, inculcando estas creencias en sus hijos. Los niños aprendían su futuro rol como propietarios de esclavos, observando el trato hacia los hombres negros en sus hogares. Crecían en un entorno donde la jerarquía racial y la subyugación de los negros estaban normalizadas, aprendiendo a verlos como inferiores y serviles. Esta educación temprana perpetuaba la institución de la esclavitud, asegurando que las futuras generaciones mantuvieran el sistema y sostenía el poder social, económico y político de las mujeres blancas, dejando un impacto duradero en las actitudes y creencias de los niños blancos. Esto ha sido todo por hoy. Hemos viajado juntos a través de las páginas oscuras de la historia, desentrañando las complejidades y las crueldades de la esclavitud en Estados Unidos. Desde la explotación laboral hasta la educación en la opresión, hemos explorado cómo las dinámicas de poder y las normas sociales de la época perpetuaron un sistema inhumano. Ahora te invito a reflexionar y participar en la conversación. ¿Cómo crees que estas prácticas históricas han moldeado las sociedades actuales? ¿De qué manera podemos asegurarnos de que las lecciones aprendidas no se olviden y contribuyan a un futuro más justo? Tu opinión es valiosa, y tus comentarios pueden iluminar perspectivas que todos debemos considerar. Si este viaje al pasado te ha conmovido o provocado pensamientos, dale al botón de Me gusta para apoyar nuestro contenido. Y si deseas continuar explorando los rincones olvidados de la historia con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Juntos, podemos mantener viva la memoria y aprender de ella. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Tu interacción nos ayuda a seguir creando contenido que importa.